Entrando él en la barca, a sus discípulos le siguieron y era aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca Pero él dormía y comenzaron sus discípulos y despertaron diciendo Señor sálvanos que perecemos Él les dijo ¿Por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo gran bonanza Y los hombres se maravillaron diciendo ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Señor gracias, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia Señor Gracias por tu palabra en esta tarde, te pedimos que abres a nuestro corazón Señor Y que de alguna manera Señor yo sé que 100% seguro vamos a salir bendecidos como ya lo estamos desde el principio En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Lo único que vengo a decirles con esta historia que está sucediendo con Jesús en una barca Se relaciona mucho a esta situación Los discípulos estaban atravesando por una tempestad, por un problema Estaban siendo sacudidos por algo que les llenó de mucho miedo Y ellos, llegó el momento en el que estaban tratando de despertar a Jesús Hermanos, ¿no se han dado cuenta ustedes que a veces en nuestra vida así estamos pensando de que nuestro Dios está dormido? De que a veces le pedimos algo a Dios Estamos pasando por un momento de tribulación, estamos pasando por un momento de angustia Estamos pasando por un momento donde dices Pero si yo soy tu hijo, yo soy tu hija Y dices Señor ¿dónde estás? despierta Señor bendíceme Señor Necesito de tu presencia en mi familia Necesito de tu presencia en mi vida Y te das cuenta que así como juzgaron a Noé A veces la gente te empieza a juzgar, te empieza a condenar Y la misma situación en el caso de Noé que no entendía que era una lluvia Y nosotros hablamos de una verdad de que viene un Cristo, de que viene un Jesús Y la gente nos toma como locos porque hablamos de algo que no vemos Que no hemos visto, que si podemos imaginarnos como es Pero seguimos diciendo por mucho tiempo que ese Dios va a venir Y la gente de allá afuera se burla de uno así como se burlaban de uno Dice ustedes están locos, ustedes que van a hacer a perder su tiempo Me imagino ese momento también cuando a Noé le decían Estás perdiendo tu tiempo, que estás haciendo Mira que bonito está el día, estás soleado Y en lugar de estar ahí con tu familia disfrutándolo Estás aquí haciendo una barca Y a veces cuando uno viene aquí a la iglesia También te dicen lo mismo Que haces en una iglesia, está bonita la iglesia Saca a tus nietos, saca a tus hijos Que disfruten vida y una y es esta Pero tú estás como Noé creyendo fielmente De que Jesús viene De que algún día le verás Y sigues creyendo con una fe tan, tan grande Como la misma fe que Noé tuvo Y sabe una cosa, lo maravilloso de la historia que leímos hace poco Que Jesús despertó, se levanta Y a pesar de que Él conocía que su gente tenía poca fe Calma la tempestad Él sabe que en ocasiones nos va a hacer falta fe Él sabe que en ocasiones vamos a caer por falta de fe Por falta de confianza Pero hay una enseñanza de que a pesar de eso Él siempre va a estar a nuestro lado Él siempre va a caminar a nuestro lado Yo sé que son tiempos difíciles Se lo decía yo a los jóvenes en la clase pasada Es lamentable oír que un joven de 14 años muera en un tiroteo Pero también les decía Lo maravilloso de todo esto Es que solamente puedes estar a salvo O solamente se pudo salvar la familia de Noé Porque estuvo en la barca Los discípulos estaban a salvo Porque estaban en la barca Usted y yo estamos en la barca Estamos en la barca correcta La tempestad viene La tempestad va La gente se burla de nosotros Pero nosotros estamos en la barca correcta Y sabe lo más maravilloso de todo esto Que algún día se va a secar Y esa ventana se va a abrir Y vamos a ver a Papá Dios Y vamos a ver a aquel Jesús A la cual hemos hablado muchas veces Que lo crucificaron, que lo maltrataron Y va a ser glorioso ese momento Y sigamos creyendo y aferrados a esa fe Porque esa fe es la barca correcta Es la barca indicada hermanos Sabe lo maravilloso que cuando los discípulos Que cuando Jesús calma la tempestad Ellos reconocen que había algo diferente en Jesús Y hermanos, usted y Dios seguimos caminando No entendiendo que al Dios a la cual hemos creído Es diferente a los dioses que se habla allá afuera Es diferente a Mahoma Es diferente a cualquier, a Buda Porque ellos están en una, están en un ataúd Y los puede uno, uno puede ver Donde los enterraron Pero sabe una cosa Ni siquiera pueden dar con la tumba de Jesús Y si dieran, estoy seguro Que esa tumba está vacía Porque nuestro Cristo ha resucitado Y lo maravilloso que le decía a los chicos del viernes Es de que yo no sé Si quizás uno de esos jóvenes Que fue asesinado Pudo haber sido uno de ustedes Pero saben por qué no fue uno de ustedes Porque ustedes están en la barca Ustedes están a salvo A veces la gente se va a burlar de ustedes como jóvenes De estar en una iglesia en lugar de estar divirtiéndose A veces la gente de allá afuera Les va a decir incluso en la escuela Eres un aburrido ¿Por qué me hablas de Jesús? ¿Por qué me hablas de todo esto? Pero saben una cosa Están en la barca correcta Y el mensaje correcto Ustedes no fueron uno de esos jóvenes Y denle gracias a Dios Porque están seguros Mientras estén en la barca ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y le damos gracias a Dios De estar en nuestra barca La barca de la fe Y que a pesar de que venga la tempestad Y que a pesar de que la gente Se burle de nuestra fe Y que a pesar de que la gente Nos diga vida hay una y es esta Para nosotros hay otra y es mejor Porque esa vida Es vida y en abundancia Es vida y es vida eterna Hermanos Traigan a sus hijos a la barca No dejen que se vayan allá afuera En lugar de ir a divertirse allá afuera Díganle no Tenemos que seguir construyendo nuestra barca ¿Cuál es esa barca? Esa barca es la fe Sostener su fe Que cuando ellos crezcan Que cuando usted ya no esté Que cuando usted Papá Dios lo llame a su presencia Sus hijos puedan decir Tengo una fe sólida Una fe sólida en Jesucristo Y estoy en la barca Estoy seguro Quizás se mueva Quizás se escuche la tempestad Pero no me va a tocar ¿Por qué? Porque desde niño Mi papá y mi mamá Me llevaron a construir La barca de la fe Gracias Señor Jesús Por este día Gracias Padre Santo Por estos padres Bendícelos Dale sabiduría Señor En el momento En el momento en el cual Ellos necesitan aconsejar A sus hijos Te pido Señor Que cuando vengan Esas preguntas incómodas Esas preguntas difíciles Incluso de tu existencia Tú les puedas dar Esa palabra de fe Esa palabra de fortaleza Esa palabra Y que estos niños Jóvenes Adolescentes Señor Sean desde ya Los profetas Sean desde ya Señor Los discípulos Los apóstoles Sean desde ya Señor Tus hijos Tus hijas Que llevarán Y proclamarán El Evangelio Y estar seguros En la barca De la fe Gracias Señor Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Amén Denle un aplauso Al Señor Jesús Gloria a Dios Le doy el lugar A la persona que sigue Más fuerte el aplauso Para nuestro Dios Amén Que bello Que lindo saber Que estamos En el mejor lugar En el lugar correcto Verdad Estamos a salvo Porque no sabemos Verdad Tarda o temprano La Biblia dice Que nadie sabe el día Ni la hora En que va a venir Jesús Pero Jesús prometió venir Así que si lo prometió Él va a venir Así como le dijo a Noé Verdad Va a haber un diluvio La gente no creía Pero si hubo un diluvio Y mucha gente murió Por no haber creído En el anuncio Que Noé dio Toda esa gente murió Y la semana pasada Verdad El equipo de educación cristiana Organizó Verdad Un tiempo Para ir E invitar A la gente Muchos Rechazaron Verdad Esa invitación Al escuchar Los testimonios De las hermanas Dijeron Algunos que no nos quisieron Ni siquiera escuchar Porque dijimos Que éramos de una iglesia Y como decía nuestro hermano Mario No se preocupe Si son rechazados Verdad No se preocupen Nosotros Seguimos caminando Hacia adelante Y seguimos orando Por esa gente Verdad Para que sean tocados Antes que sea demasiado tarde No queremos Verdad No queremos Y el Señor Y el Señor También dice en su palabra Verdad Que Él no quiere Que ninguno perezca Él quiere Que todos se arrepientan Y vengan Es lo que quiere el Señor Por eso estamos aquí En su iglesia Para poder orar Y clamar Para que esa gente Sea tocada Y pueda venir Y podamos ver La barca llena Verdad Y cuando la barca Este llena Va a llegar el día En que Jesús Vendrá por su novia Por su iglesia Amén Que lindo va a ser Ese día Verdad No importa que nos llamen Locos ahora Somos Somos locos Verdad locos Por nuestro Jesús Amén Aleluya Vamos a A orar A orar por todos Los pequeños Por todos los niños Que están aquí A que nunca se salgan De esta barca Verdad Que siempre estén Como decía Nuestro hermano Mario No importa que en la escuela Verdad sean rechazados Vamos a orar Para que el Señor Les dé esa Esa pasión De buscarlo No importa Que ellos sean fuertes Para resistir Cualquier tentación Que sean fuertes Para resistir Cualquier prueba Si alguien quiere venir Y les dice No, no hagas eso Esto está bien Vamos a orar Papás Vamos a orar Todos los días Por nuestros hijos Cada día Vamos a pedirle al Señor Que su guianza Sea sobre ellos Porque en el mundo Pasan muchas cosas Muchas cosas terribles Pero si confiamos En el Señor Dice su palabra Que si vivimos Para Él Vivimos Y si morimos Para Él Amén Así que vengan niños Vengan niños Y los papás Que estén atrás Los adultos Todos que estén atrás Y vamos a orar Por nuestros hijos Por nuestros jóvenes Por nuestros adolescentes Que lindo trabajo Hicieron los adolescentes Que Dios siga usando Sus vidas Que Dios siga bendiciendo Su ministerio Este ministerio ¿Verdad? Y así han empezado Con pequeños dramas Pero el día de mañana Van a hacer Más cosas grandes Amén Aleluya Vamos a orar Acerquense hermanos Vamos a orar Vamos a pedirle a Dios Lo mejor para nuestros hijos Lo mejor para nuestra familia Lo mejor para cada uno de ellos Viene una generación Que continuará Con el mensaje de salvación Viene una generación Que va a levantar El nombre de Dios En alto Viene una generación Que va a seguir Marcando la diferencia Y necesitamos Que estén preparados Para la tarea Que les toca hacer Necesitamos Que estén listos Para hacer La parte Que a ellos les toca Pero mientras Nosotros Oramos por ellos Y le pedimos al Señor Que bendiga sus vidas Que los guíe Que los guarde Que los tenga listos Para la tarea Que les toca hacer Vamos a orar No más quiero decir algo Personas que nos están Acompañando a través Del Facebook Ustedes también Ahí donde están Si está Está con su familia Con sus hijos Tome este tiempo Con Allí En su casa O en el lugar donde están Vamos a orar juntos Con ustedes Vamos a también Dicirle a Dios Que bendiga sus vidas De ustedes Algunos están En otros estados Pero servimos al mismo Dios Y nos escucha Donde quiera que estemos Así que juntos También con ustedes Ustedes son parte De nosotros también Y son parte De esta celebración Así que también Ustedes donde están Vamos a orar juntos Vamos a orar Jesús o Dios Le damos Gracias en esta linda tarde Gracias por la oportunidad Señor Que nos das Por hablarnos Señor A tiempo Y fuera de tiempo Amado Dios Le damos gracias Gracias por la vida De estos pequeños Le damos gracias Señor Por cada padre Por cada madre Que se esmera Que se esfuerza Para compartir Tu palabra Señor Para mantener Esa comunicación Señor Con sus hijos Para mantener Esa relación Con sus hijos Para recordarles A ellos Que hay un Dios Grande y precioso Que está interesado Por cada uno De ellos Dios Hace como un tiempo Atrás Alguien nos compartió De tu palabra Y nos dijo Que tenías Planes Y propósitos Para cada uno Así en esta tarde Señor Queremos pedirte A ti Que nos des Un espíritu Señor De revelación De sabiduría Para que nos ayudes Señor A continuar Con esta labor Que tú nos ayudes Amado Dios A guiar A nuestros hijos Por el buen camino A instruirlos Señor En el conocimiento De tu palabra A llevarlos Señor Por una senda segura Por el camino Precioso Que es Cristo Jesús Tu palabra Señor Dice Que tú eres El camino Que tú eres La verdad Y que tú eres La vida Jesús En esta tarde Te pedimos A ti Que nos ayudes A mantener Esta hermosa Congregación En una barca Segura En una barca Señor Donde nuestra fe Pueda crecer Donde nuestras vidas Señor Puedan crecer En el conocimiento De tu palabra Nuestra fe Señor Se pueda reafirmar Y que Dentro de nosotros Señor Tengamos ese sentir De compartir Tu palabra Para aquellos Que todavía No te conocen Gracias Te damos Padre amado Por estos pequeños Que están aquí Señor Muchos de ellos Señor Continuarán Con el legado Que tú nos has Dejado a nosotros El día de mañana Precioso Dios Tú levantarás A hombres Y a mujeres Pero que desde Su infancia Fueron marcados Fueron instruidos Y seguirán Con un legado Señor De compartir La fe De compartir Tu palabra Y seguir ganando Almas para Cristo Bendícelos Señor Y gracias Te damos Por cada uno De ellos Gracias Precioso Dios En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Amén Aleluya El Señor Dice su palabra Que Él repartió Dones Y cada uno De estos niños Jóvenes Adultos Todos tienen Un don A todos Se les ha regalado Un don Y Dios Los va a usar En ese don Que tienen Amén Si a ti también Pues te damos Gracias Gracias a los Que se conectaron Gracias porque Nos acompañaron Que el Señor Los bendiga Estamos aquí Mi esposo Elías El Castillo Su servidora Jocabete Estamos para Servirles En cualquier momento Ahí ustedes Necesitan oración En algo Apúntenlo Escríbanlo Allá En la página De la página